Diario San Rafael, en el marco de su aniversario, destacó por su aporte al desarrollo regional a la escuela normal. A punto de cumplir 100 años, fue creada en 1915 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional para subsanar la falta de maestros en el sur mendocino. Comenzó a dar clases el 14 de julio de ese año con 20 alumnos. Vino a cubrir una necesidad en nuestra zona, siendo la primera escuela secundaria y la primera formadora de maestros en la región. Diario San Rafael, 18 años junto a usted.